Sin lugar a dudas, Ninel Conde ha tenido unos días muy, muy agitados. Primero, Ninel tuvo una entrevista muy incómoda, donde a toda costa evitó hablar acerca del tema legal con su hijo y su expareja Giovanni Medina. Después se le viene encima el que su actual pareja, Larry Ramos, fuese agarrado por el FBI. A través de una nueva entrevista, Ninel Conde pudo hablar más tranquila de esta situación, pero la principal pregunta es, ¿acaso ellos siguen juntos? Nosotros decidimos que la prioridad ahorita es resolver cada uno de sus temas legales. Anteriormente acerca de la situación que está viviendo Larry Ramos, Ninel Conde en sus redes sociales había expresado en un comunicado que la relación que tenía con el colombiano era nada más sentimental y nada que ver con los negocios. En esta ocasión, Ninel quiso aprovechar el espacio televisivo para responder otras preguntas. Uno de los cuestionamientos más frecuentes que le hacen a la actriz y modelo es que si ella se va a divorciar de Larry o no. Ninel fue muy clara y concisa, respondiendo que no tiene por qué divorciarse si no está casada. Oh, no, estoy casada legalmente. No tengo que divorciarme. Yo no estoy legalmente casada. Así es, tal cual lo acabas de escuchar, Ninel Conde y Larry Ramos nunca se casaron. Por la ley, la ceremonia que estuvo en boca de todo el mundo únicamente consistió en una ceremonia espiritual y más simbólica. Pero en todo este tiempo, Ninel jamás nos había dicho que ellos no eran marido y mujer. Pero ahora que Larry sí se metió en un aprieto gigante, Ninel insistió en que ellos no son esposos por la vía legal. Legalmente no, fue un ritual espiritual. Y pues muchos le dicen mi marido y pues no, es tan papel. Otra de las cosas que Ninel Conde quiso aclarar es que en verdad nunca Larry Ramos le depositó grandes cantidades de dinero a sus cuentas bancarias. Ella afirmó que se trataba de un rumor, que no tenía ni pies ni cabeza. Ella mencionó que por su trabajo siempre ha tenido recursos y que al ser su pareja Larry sí, en una u otra ocasión, le dio algún apoyo económico, pero nunca se trató de una enorme cantidad de dinero. Yo gracias a él siempre he sido una mujer de trabajo y siempre he tenido mis recursos. Ninel también mencionó que a ella no le pueden preguntar mucho acerca de la situación legal de Larry y que mejor lo cuestionen a él, haciendo mención que ella ignoraba por completo los negocios de su pareja. Del mismo modo, Ninel aseguró que ninguno de los involucrados o afectados en los negocios de Larry se han comunicado con ella, ni siquiera la cantante Alejandra Guzmán. No sé, apoyar o dar o así, pues es algo de pareja, pero así que me han depositado unas cantidades estratosféricas. Pero a ver, nosotros desde un principio te lo dijimos, Ninel. En cuanto se dio a conocer que ella tenía una pareja que apenas eran novios, ya todo el internet conocía el historial de Larry Ramos. Ninel, no digas que no te lo advertimos. Ahora la gran pregunta es, ¿qué va a hacer ahora Ninel? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Saldrá a apoyar a Larry? ¿Dejará todo por él? Tengo una casa que sostener, una hija, la cual todavía depende de mí. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.